hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana vamos a hacer estos preciosos pendientes que puedes personalizar pues poniendo las perlitas que te gusten o haciendo los más largos como quieras o otra base porque no que sabes pues para ir a tu gusto eso sí si haces algo diferente pues envíame una foto a mi instagram así pues fardas un poco y a mí me inspiras y bueno como siempre pues puedes usar la base que tú quieras yo voy a utilizar esta que encontré en la antiga casa sala que tiene como una base de mariposa y es muy cuqui corta pues como unos 40 centímetros de alambre y mira lo vas a meter pues en la parte que se enganche por detrás de la oreja vale de lo que sea que tengas si utilizas lo mismo que yo pues en la mariposa metes dos perlitas y ahora en una tercera vas a cruzar los alambres vas a tirar de los alambres poquito a poquito para que no se te enrolle y verás pues que se colocan de esta manera es bastante chuli fácil e venga pues metes otras dos bolitas y en la tercera cruzas los alambres tiramos y se nos colocará pues como otras tres bolitas encima de las tres que teníamos y vamos a hacer esto tantas veces como necesitemos vale yo me parece que lo hice nueve veces pero tú lo puedes hacer más o menos según los quieras de largo yo los quería pequeñitos así que con nueve es suficiente y el proceso es siempre el mismo meter dos bolitas y en la tercera cruzar si es que no tiene más eso sí al tirar te recuerdo que tienes que tirar poco a poco porque el alambre tiende a retorcerse y pues se te puede estropear así que mejor poco a poco y lento y no vas a tener ningún problema cuando ya esté satisfecho con el largo fíjate tienes que meter dos bolitas más porque porque empezamos con dos bolitas así que tenemos que terminar con dos bolitas para que sea simétrico para que te hagas una idea de cómo es el mío de grande mide cuatro centímetros desde que empiezan las bolitas vale así que es pequeñito y ahora mira vamos a repasar todo el camino de vuelta a la maniposa haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora vale metemos un alambre así por la que tiene enfrente haces lo mismo con el alambre que tenemos en el otro lado simplemente los estamos cambiando de sitio lo estamos cruzando vale y una vez que lo tengas ya tiras de los alambres bien que sea fuerte vale bueno fuerte con delicadeza pero fuerte para que no se queden cosas raras y en exactamente lo mismo que hemos hecho hasta el momento sólo que en dirección contraria eso es fíjate vas a tener pues una especie de doble alambre en ese arquito de ahí esto le va a dar seguridad ya lo verás va a hacer que tu pendiente sea mucho más fuerte y además vamos a rematar sin ningún nudo sin ninguna cosa rara esto lo puedes hacer tantas veces como quieras vale yo creo que lo ideal es hacerlo por lo menos hasta la mitad del pendiente o si puede si te llega el alambre hasta el final yo lo he hecho hasta la mitad del pendiente y no se ve nada feo simplemente vas a ir metiendo el alambre por esas bolitas y en la que está la bolita solitaria pues hay cruzas yo lo he hecho tres tramos de perlas vale cuando llegas al final cortas tus sobrantes y fíjate esta es la parte que se mete por el palito y esta es la parte que tenemos que enganchar pues simplemente enganchamos nuestra base en mi caso como ya trae su anillita pues ha sido fácil y hacer un parejo eso es muy importante recuerda que tienes dos orejas bueno ya sé que lo sabes proyecto lo recuerdo por si acaso y ya está súper bonitos y fáciles no me digas que no y si te ha gustado el vídeo déjame un súper like suscríbete si es la primera vez que vienes por el canal porque todos los sábados te voy a dar ideas nuevas eso sí dale a la campanita así youtube te avisa y no te pierdes nada te voy a mandar un abrazo de oso a la parte del mundo desde donde me estés viendo recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo